Música Estudiantes de primero a sexto grado de la escuela podrán recibir sus clases de español, estudios sociales, cívica y ciencias fuera de las aulas. El Museo de la Universidad de Costa Rica pone a disposición de la población visitas guiadas y educativas. Específicamente nuestro museo tiene la propuesta de acercarse a las instituciones educativas para ofrecerles dentro de las visitas que ellos puedan realizar al museo, reforzar contenidos y objetivos que están dentro de los programas de estudio de primer y segundo ciclo del MEP. El museo le ofrece a los docentes desarrollar con sus niños y niñas talleres y actividades para abarcar los temas del plan de estudios propuesto por el Ministerio de Educación Pública. Entonces se les muestra a los docentes toda una propuesta o incluso ellos pueden solicitar, de acuerdo con el tema que estén trabajando, solicitar. Bueno, en ciencias quiero ver, por ejemplo, el tema de las máquinas. O en estudios sociales queremos ver la ubicación en un mapa para los niños. Entonces se les brinda el mostrario, por así decirlo. Es como un tipo de tabla donde tenemos el objetivo y el contenido de los programas MEP y la posible actividad que les podemos ofrecer desde el museo. Si a usted le gustaría organizar una gira para su centro educativo, puede llamar al teléfono 2447-7137 o bien escribir al correo museo.regional.sanramon.com www.gmail.com 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 www.gmail.com